Ayala, queremos saber su opinión con relación a los arrestos este fin de semana de los exfuncionarios. Bien, gracias, buenos días, Antonio. Yo te digo, eso se veía venir. Yo creo que se están haciendo las cosas correctas. ¿Por qué? Porque en este proceso lo importante es no desesperarse, hacer la cosa como manda la ley y hacer las cosas conforme a las expectativas que tiene creado el pueblo. Creo que llegó el momento de que los propios funcionarios que están del lado de la ley ya se rompa con eso de que se conviertan en cómplices tan delincuentes como los propios acusados. Te lo digo a ti, ¿por qué de mal gusto poner a un pueblo de pavitonto, de tarupo y de tomarlo, de pendejo a un pueblo, diciéndole, Antonio, mira, ya sometimos a fulano de tales, están presos, está así. Pero el funcionario del Ministerio Público sabiendo que el expediente no sirve. O sea, lo hace a drede para hacer un bulto, entonces al final no sirve. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Lo que hizo ya Alaco en el caso de Odebrecht. Hace un expediente sumamente rastrero, asqueroso, que según lo que se ve ahí le puso la bolita fácil para que al abogado la baté. Entonces eso es un acto de echar la tanería de prevaricación por parte del ex Procurador General de República. Yo entiendo que ahora las cosas se han tomado su tiempo. La gente no puede desesperarse porque al final los frutos son mejores. Es increíble, increíble. Con los datos que yo tengo. ¿Ya usted no ha podido leer algunos de los documentos? Bueno, tú sabes que yo tengo tiempo presentando eso, el periodo de la pre-campaña, presentando, recogiendo informaciones. Yo creo que poco periodista en este país tiene los datos que yo tengo sobre los actos de corrupción. O sea, yo me he puesto a ver y las dos familias que más han saqueado este país en el fracaso se llaman la familia Trujillo y la familia Medina Sánchez. Con datos específicos, no los locos, con datos. Cuando ajusticiaron a Trujillo, Ramfi y su hijo se quedó a cargo de recolectar la mayoría, recoger la mayoría de bienes y poner propiedad con testaferro a nombre de otra persona y llevárselo más que pudiera de la República Dominicana. Eso hizo la corporación Medina Sánchez, una corporación de mafiosos. Y a mí lo preocupante es esto. Por su propia palabra, él mismo decía que no se quejen después los políticos que roban en el gobierno, incluyendo mis propios familiares, dice él, en video que él grabó. Entonces ahora sale con un sinvergüenza, con un charlatán diciendo que está indignado por los apreciamientos. No, tú no puedes estar indignado y ni dándote a este pueblo, que no solamente andaban sueltos, sino robándose todo el dinero y burlándose de la gente en contra de lo que trabajamos en la República Dominicana. O sea, aquí nadie tiene que alarmarse. Aquí la gente lo que tiene hoy es que amanecer de regocijo. Por ahí no están todos, eso es poco. ¿Cree usted que habrán veganos que caigan con relación a estos casos? Indiscutiblemente que sí. Indiscutiblemente que sí. Hay varios. Ya hay inclusive orden de arreto en contra de veganos. ¿Veganos? Ya tú lo va a ver. ¿Varios? Va a ver pronto. Va a ver pronto. Tú lo va a ver. Ya están. Te lo estoy diciendo. Ya para finalizar, ¿creen ustedes que estos expedientes estarían bien instrumentados, que no pase como lo de Brex? Bueno, el PLD dijo hace un tiempecito que ya a Binader y el PRM se les terminó la tregua y que ahora ellos van con todo. Y comenzan a desafiárselo. Antony, comenzan a llamar al diablo, que me salga el diablo, que me salga el diablo, y parece que el diablo ya está comenzando a aparecer. Entonces se está actuando. El pueblo estaba esperando estos momentos. Estos momentos. Yo entiendo que la prudencia, la forma sesuda con que Jenny y compañía por acción a la Progre, doña Miriam, están haciendo los expedientes o lo están construyendo, creo que las cosas van bien hasta el momento, porque veo que no se han desesperado. Hacían el llamado que a la gente que no se esperara y creo que las cosas van bien. Entonces, óyeme, es que son cosas alarmantes. Por ejemplo, el caso de Alesi Medina. Entonces Tigre agarra, tiene 50 años de edad, Danilo Medina deja como si fuera una herencia, ese tipo agarra, crea empresa, se gana el concurso de los 52 hospitales, el PLD pierde el gobierno el día 5 de julio y el día 9, Alesi Medina le autoriza pago por más de 500 millones de pesos, habiendo casi 300 ingenieros y arquitectos que le debía, hoy y hoy. Sin embargo, este es el dichoso hermano de Padre y Madre de Anilo Medina, que a él solo le autoriza más de 500 millones. Y los otros 300 ingenieros que están esperando que le pagaran. Entonces, ¿cómo se llama eso? Prevaricación. Ahora están pintándolo como santo y como serio otra persona, pero eso no es nada. Esa Carmen Medina Sánchez, la hermana de Anilo Medina, era la vicepresidenta de Comper, de los fondos patrimoniales de la empresa reformada del Estado, todo lo que hizo la mujer. Que a Lucía Medina, a su propia hermana, para una fundación, ella le donó 66 millones de pesos de la empresa. O sea, coño, lo mucho lo tuve, hasta Dios lo ve. Entonces, entre ellos mismos, cuando venga, se tapa el lío de las sedes. El lío de las sedes, desde el norte y desde el sur. Ahí va hasta el diablo, metió ahí. Oye, porque eso es una corrupción del diablo. Es una corrupción. Yo tengo todos los contratos que se hicieron, todos, desde el norte y lo que se hicieron desde el sur. Y eso es aqueroso lo que se hizo ahí. Muchas gracias. Aqueroso, o sea, con Maxi Montilla, el hermano de Padre y Madre, Montilla Sierra. Ese Maxi Montilla tiene que sacar el preso también y todo lo que, lo que, lo que hicieron acto de corrupción con él. Para lo que ese tipo, entre el 2012 y el 2019, llevase casi 6 mil millones de pesos. Él solo, él solo llevase. ¿Con qué? Con el de norte y con el de sur. Ya, oye, te estoy diciendo, cuando el norte, eso tiene que venir. No tiene que venir. Y van a venir muchos apresamientos. Porque fue asqueroso lo que se hizo. Pero lo que queremos saber es cuál fue la herencia del anhelo. ¿De dónde sacaron esta herencia? Para que todo tipo quedaron con todo cuarto. Entonces, ahora estoy indignado. No indignado de este pueblo, contrabo de ustedes. Indignado, coño. Porque este motor no puede quedar así. Esto no puede ser así. Tiene que haber consecuencias, obligatoriamente. Y el pueblo está esperando. Si Luis no actúa, ni actúa el partido revolucionario moderno, el pueblo se va a tirar a la calle y lo va a quitar. Muchas gracias. Porque para algo lo pusieron. Eso es así.